Este breve video muestra cómo hacer su cita para que su hijo obtenga una vacuna para el próximo año escolar. Las clínicas de vacunación para el regreso a la escuela están abiertas para todos los niños mayores de 5 años. Vaya a chanevada.org en la página principal bajo el título Back to School Vaccine Clinics, seleccione Learn More. Siga hacia abajo para encontrar los eventos de las escuelas secundarias. Encontrará la lista de las fechas de las clínicas en las escuelas del distrito escolar. Seleccione la fecha y lugar de su preferencia y haga clic en Schedule an Appointment, programe una cita. Junto al mapa verá una lista de ubicaciones y horarios. Seleccione Book Now, reservar aquí. Haga clic en Back to School Vaccines. Baja la opción de Choose Preferred Appointment Time, seleccione el mes y encuentre la fecha de su preferencia y luego la hora que prefiera. Agregue su información incluyendo una dirección de correo electrónico y número de teléfono. Usted puede recibir un mensaje de texto confirmando su cita al seleccionar la caja que dice, I want to receive SMS about my appointment. En la siguiente página, asegúrese de seleccionar la primera casilla indicando que usted es el padre de un niño de 5 años o mayor para obtener la vacuna. Después, incluya la información del niño incluyendo su fecha de nacimiento y edad. Indique si su hijo tiene seguro médico y siga los siguientes pasos. Una vez incluida toda la información, haga clic en Complete. Aparecerá una página confirmando su cita con la fecha, horario y lugar. Las clínicas de regreso a la escuela están abiertas a todos los niños que necesitan una vacuna para regresar o entrar a la escuela el próximo año escolar. Se prefieren citas, pero también se recibirá sin cita previa. Recuerde que un padre o tutor debe estar presente para que un niño reciba la vacuna. Esperamos verlos en la escuela el próximo año.